Hola socios de Otogurú, ¿les gustaría vivir en una de las zonas mejores de Azcapotzalco? A solo 10 minutos de Polanco, acompáñenme a ver este departamento. Aquí tenemos el espacio de sala comedor, como se pueden dar cuenta es bastante amplio este espacio que tenemos para nuestra sala. Y acompáñenme, de este lado tenemos lo que es la cocina, una cocina integral bastante bonita. Como les cuenta, bastante bonita, ¿cierto? Con cajones y el espacio es suficiente para todas nuestras platos. De este lado, contamos con el baño completo. Y, bueno, acompáñenme, esta es la primera habitación. Las habitaciones también son bastante amplias, como se pueden dar cuenta. Y también cuentan con clóset las habitaciones, como lo pueden ver. Acompáñenme, de este lado tenemos la segunda habitación. Como les comentaba, las dos habitaciones son bastante amplias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué tal socios? ¿Les gustó la jaula de lavado? También cuenta con un cuarto de lavado, espectacular es cierto. También cuenta con un espacio para que si no quieres subir a tener tu lavadora arriba, en la parte de abajo lo puedes tener en la comodidad de tu casa. Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los acompaño Héctor Godínez, tu gurú inmobiliario.